¿Hay un incremento en los impuestos? Una vez más se registra. ¿A qué obedece esto? Bueno, con mucho, mucho positivismo y gratitud recibimos por parte de los contribuyentes el que estén aprovechando el incentivo del 25% que cubija hasta el 30 de junio. Hemos hecho una evaluación y una comparación del crecimiento o incremento mensual del impuesto predial comparado con las vigencias anteriores, solo comparando con el 2013 se ha incrementado en un 18%. Esto es positivo, esto obedece a la gestión que realiza la Alcaldía Municipal, la Secretaría de Hacienda, pero también, y es muy valioso, la confianza de todos los contribuyentes en la administración, en pagar sus impuestos porque saben que serán traducidos en inversiones que requiere la ciudad y que tanto solicitan los contribuyentes. Una de las exigencias que hace el haber entrado a la ley 550 es que la Alcaldía y la Secretaría de Hacienda específicamente aumente sus ingresos. ¿Se está cumpliendo con esto? Claro que estamos cumpliendo con esto y esto es un mensaje positivo para los acreedores. Nosotros al generar mayores ingresos estamos garantizando el ahorro que se requiere para que en el momento de la firma del acuerdo contemos con los recursos para el primer pago, que es el grupo laboral. Nosotros contamos ya con una cuenta de ahorros en la que se va aprovisionando todo lo relacionado al pago de las acreencias y hasta la fecha vamos muy bien, requerimos el apoyo de los contribuyentes. El hecho de que vayamos en un 18% de diferencia con la vigencia anterior no quiere decir que estemos con una liquidez suficiente. La tenemos, pero requerimos el apoyo de los contribuyentes. Lo importante aquí es que estamos con el incentivo del 25% de descuento hasta el 30 de junio para la vigencia 2014. Y algo muy bueno, la iniciativa que tuvo la Administración Municipal por la situación y por escucharle las peticiones a todos los contribuyentes, el cual ya está radicado en el Consejo Municipal, es el 80% del incentivo para reducción de intereses moratorios para las vigencias del predial del 2013 en años anteriores. Asimismo en Industria y Comercio y una disminución en las sanciones moratorias para Industria y Comercio. Lo que quiere decir esto es que el municipio de Vipar para esta vigencia amplió todo el espectro de incentivos con el fin de incentivar, de motivar a todos los contribuyentes que tienen obligaciones vencidas y que a su vez también para los contribuyentes que siempre han estado al día con sus impuestos, tienen diferentes incentivos que los debemos aprovechar. Está en tránsito entre el Consejo Municipal y esperemos que todo se dé para bien y empezamos con toda la socialización por comunas para que la gente se entere de los beneficios y lo aproveche dentro de los términos. ¿Eso está en marcha de tecnología también como el internet para el pago a través de transferencias? ¿Cómo va eso? Eso se implementó el año pasado en el mes de abril aquí en la Alcaldía, se llaman pagos por botón de pagos, PSE, un botón de pago seguro electrónico. Está avalado por las entidades financieras que se han apuntado a apoyar a la administración municipal en prestar un servicio con tecnología y con seguridad a todos los contribuyentes, dado que la persona tiene la facilidad de bajar su factura por internet y por este mismo medio descargarla y pagarla con cargo o a su cuenta de ahorros corriente o con cargo a tarjeta de crédito. Si no tiene la opción porque no está bancarizado, la puede descargar y se acerca a cualquier banco que está autorizado y que está anunciado en la factura para poder realizar el pago. Entonces, estamos muy complacidos, estamos viendo estos resultados de forma muy positiva, pero aún así seguimos insistiendo y motivando a todos los contribuyentes para que realmente se acerquen o lo hagan por la página web, pero lo importante es aportarle al municipio con su obligación tributaria.